Bueno, 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 pues aquí estamos. ¿Qué pasa, Pera? No sé de dónde te ha salido esto. ¿De dónde tenía esto? No, si aquí encontraremos... Oye, no me diré eso, es que no sé si es caral, va. Escolta, que poden veure, va. Anem a fer una selección del que hemos hecho. A ver... Es que yo no sé, hemos hecho tantas cosas. Bones. Sí, 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 la mayoría, sí. A mí me ha agradado mucho el doctor Cruyffos. Doctor Cruyffos, con la Patricia. Oh, qué buena que estaba la Patricia. Oye, qué dice eso, pero lo importante es que vamos a rir. ¿Y tú? ¿Qué? Oye, me has hecho mal, ¿eh? Perdona, 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 Johan. ¿Voleu veure el caco un otro cop? Jo tindría ganas de veure'l, sí. Es va a donar el hit, toca aquí. Mira. ¿Volgueu, eh? Endavant, el següent. Hola, doctor, ¿qué tal? Buen día, señor Cruyffos. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo va, eso? ¿Qué os ha hecho? Sí, no, bueno, no, vení aquí, a la gente que esté aquí, doctor, incíes, porque vengo a dejar de dejar de fumar. ¡Volver a fumar! Es broma, es broma. Señor Cruyffos, no estoy por bromas hoy, no tengo un buen día. No, no seas del Madrid, quizás. No, lo digo porque el otro día, automáticamente, estuvisteis sensacionales en el campo, ¿eh? En el Bernabéu allí, yo viendo, seis golazos contra el Depor, un gran equipo al Depor, ¿eh? ¿Se sabe qué le digo? ¿Qué? Yo me'n vaig una estona. ¿Pero dónde va, doctor? ¿Ahora no me dejes ir? Yo me'n vaig a fumar, que yo sí que puc. Doctor, hombre, pero es que sí, es que no lo tiene que hacer, doctor, que hay remedios, soluciones, tienes pastillos, tienes láser, tienes el fimoxis este que te duermen, tienes chupa-chups. Perdona, doctor, ¿se puede? ¡Hostia! Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Hola, 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 ¿qué tal, señorita? Es para así, ¿eh? Perdona, que estaba un momento aquí en el lado. A ver, vamos con este, sí, sí, claramente, dos besos, por favor. Ah, bueno. Bienvenido al consulto, ¿eh? No es la primera vez, ¿verdad? No, 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 soy una habitual. No, porque aquí veo el informe que lo pone bien claro, este, me dice que usted tiene, sobre todo, un fuerte dolor de pecho, ¿no? ¿En el pecho? Sí, no, no. Pero si me torce el tobillo, es lo que me duele. ¿Ah, sí? Sí. Podría estar equivocado, esto. Ah, vale, es que usted es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Belén. Ah, Belén. Yo soy Frank. ¿Nos divorciamos o volvemos? ¿Nos divorciamos o volvemos? Es una broma, vaya cachondeo con este, ¿eh? Sí, sí, ya veo, ya veo. Sí, sí, ya lo veo aquí, sí, sí, además tengo que tener por aquí, mira, la radiografía, se lo pone todo bien claro, ¿eh? Este hay una distensión que viene aquí, bueno, este, ¿sabes lo que pasa? No lo veo claro, ¿no? Ah, no. Está un poco confuso porque tendrían que ser las radiografías más negras. Mira que se lo ha dicho a mi enfermera pero no hay forma, ¿eh? Sale blanca, blanca. Bueno, la solución, querida Belén, pasa por lo siguiente. Si es tan amable, pásase aquí a la camilla. A ver, Belén, guapa, vamos a ver, la cabeza. Bueno, cuando un tente fría automáticamente muy bien, ¿eh? Ojos preciosos, la nariz respira profundo. Muy bien, de pulmonos, ¿eh? Fantástico. Boca preciosa, no, no, si todo está, sí, déjame ver por allí. Alejandro, Alejandro, es una broma del doctor Curifós. Vamos a la parte afectada, Belén. Por favor. Esta guapa es la pierna buena, ¿verdad? Esta es la buena. Y tan buena. Aquí hay un poco de dolor. Un poco, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Sí, vamos a probar aquí. Hostis, y tanto dolor, ¿eh? Si lo he notado aquí. Me ha crujido toda la oreja. Rotura de tibia pero en eisquiticiales. Esto, Belén, perdóname, pero solo hay una solución. Hay que operar. Operar? Pero si me han dicho que con unas pastillas y una pomada ya estaría bien. Ah, ¿sí? Esto lo dijeron. Bueno, entonces automáticamente hay el plan B. Desnudecer. ¿Qué? Sí. No, pero tonta, aquí no. No, esperes un momento. Bien. Vas, te pones esto y pasas a verme dentro de un momento, ¿vale? Pasa por aquí, guapa. Som el jean blaugrano. Ay, doctor, es un milagro. Ya me encuentro mucho mejor. Aquí sí, ¿eh? Lo ves, qué bien, fantástico. El tobillo ya ni dolor ni nada, ¿no? No, no, no. Perfecto, perfecto. Y es más, automáticamente me doy cuenta de otra cosa, porque antes te iba a decir, opérate los pechos, pero ahora los veo ahí otra vez firmes, fantásticos, ¿eh? Bueno, guapa. Bueno, a ver, va. Tornada, ¿eh? Esto es un cosa. ¿1.300 euros? Sí, sí, sí. Una estafa. No, estafa no, ¿vale? Pues no te lo tomes así. Eso que tiene la privada que se ha subido mucho. Si hubiera sido el cap... Pero, ¿qué, qué está pasando aquí? ¡Oh, sí! ¿Qué está...? Señora, covele... Doctora Michiel. ¡Adiós, guapa! ¡Qué palmas y alegría! ¡Venga, que goles al Madrid! ¡Adiós, la, 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 la! ¡Ven ficar l'altre día! Sí, ¿eh? Quin partidàs, quin partidàs. Ami, encara se'm cau la baba. Sí, i l'Alsandra també. L'Alsandra és molt culé. Sí, jo sí. I el Lluís, que està gravant aquí també. Pobre Lluís. Vem disfrutar molt, ¿eh? Ah, i te'n recordes d'aquell gat, també, que vam disfrutar? El del menú. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Claro! Siempre he sigut una mica brujo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que la vas a ensortar. Totalmente. ¡Hombre, y ganaremos la liga! Toca hoy tú, ahora, Sandra. ¡Ping! Hola, Remigio. ¿Qué tal estás? Muy bien. Así que has venido aquí para que te echeu las cartas, ¿no? Un momento dado. Sí, sí, tot en general. Vale. Entonces, para saber tu entorno, imagino. Bé, eh... Vull saber el tema dels diners. El tema de los dineros, sí. Bueno, el tema de los dineros sí que no lo he sabut. Este... Estem parlant, bueno, unos 500 euros. De euros aproximadamente, ¿eh? No, 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 no. Vull saber el tema dels meus diners. Ah, uy, 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 perdona, ¿eh? Que no me había dado cuenta de este, ¿eh? Bueno, vamos a coger las cartas. Ya sabes que estas cartas son mágicos. Varellén. Corta tú lo que quieres aquí. Izquierdo o derecho. ¿Cuál te gusta más de este? ¿Cuál? Pues a mí me gusta más este, ya que este. Calentamos. Bueno, las cartas me están diciendo... Bueno, 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 Remigió. Esto lo veo bien, lo veo franticamente bien. Porque veo que tus cartas indican que tienes unos ingresos de 555 euros mensuales. Sí, 555 euros de la tour, duran tres meses. Perdona, ¿eh? Pero bueno, automáticamente ya he pillado una, ¿eh? Soy el mejor. Oye, antes de seguir, sí, sí, déjame un momento. A ver, que no hayan espíritus por aquí molestando, ¿eh? ¿Algún espíritu? No. No hay, no hay espíritus, ¿eh? Podemos continuar, ¿eh? I el tema de l'amor, com ho veus? Tema de l'amor, tema de l'amor importante en la vida. Importante en la vida, a ver estas cartas, ¿qué dicen? El amor de mi vida ha sido tú. Es que este no me gusta, ¿eh? Este tampoco. Este había salido la semana pasada. Hay cosas que no nos molesten, que es muy importante. Estamos en el amor. Veo, veo, veo. Mucho amor. Y veo... Oye, estoy viendo muchas mujeres. Remigio, una pregunta. ¿No será que tú vas más de lo habitual a casas de estas con luces y muchas señoras? ¿Eh? Pero veo también una señora muy hermosa, infinitamente hermosa. Y la veo dentro de una casa de madera esperándote. Sí, mi abuela. La enterramos ayer en una caja de madera. Hosti, hosti. Perdona, ¿eh? Te acompaño en el pensamiento, ¿eh? Pero esto también lo ha acertado, ¿eh? Ha, 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 ha. Hosti. Bueno, las cartas me dicen... A ver, aquí... Oye, tú eres del Madrid, ¿no? Pues sí, pues sí. I volia saber si tornaré a veure en vida com aixequem la Champions. La décima. La décima? A ver, ¿qué me dicen las cartas? Veo, palmáis aquí, empatáis fuera, ganáis... ¡No! No lo verás nunca. ¿Por qué? ¡Puedes no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Champión! ¡Champión! ¡Qué más! Sí que sí es un boss, sí, sí. ¡Alesandro! ¡Ale, ale, Alessandro! Está como una cabra, ¿sabra? ¡Alesandro! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Aquesta era la Lady Clifford! ¡Alesandro Rossell! ¡Ah, sí? ¡Alesandro Rossell! ¡Pues, bien! ¡No digas más! ¡Alesandro! Ronaldo, tú no fichaste a Messi, no digas más, no digas más, Ronaldo, tú no fichaste a este, Ale, Alessandro, Ale, Alessandro, José, Ale, Alessandro, Ale, Alessandro, José, no digas este, Fernando. No digas más, Ronaldo, sí, tú no fichaste a nadie, te lo dice Lady Queen, sí, 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 Ale, Alessandro, Ale, Alessandro, José, Ale, Alessandro, Ale, Alessandro, José, no digas más. Mónica, hola. Hola, Johan. Què vols? Què fas? Que te pintes els ulls? Eh, una mica, no? Per sortir maca. Sí, no, si em surt maca, oi? No, no, no. Sí, 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 sí. Hola, Sandri. Hola. Escolta, que vols veure alguna cosa? Vale, va, que em poses, que tens? Aigua. No, si que hi ha alguna cosa de la teva. Ah, bueno, vale. Ah. Perdona. Una cançó, o què? No, un gag, no. Un gag? Un gag, no? Quina et va agradar més a tu? Què tenies pensat? Si no l'has vist mai. No l'has vist? No. El programa no el veu. No, no, segur que no. El programa no el veu. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El camarote de los hermanos Marx. Volver, don Ferran Adrià. Vale, va. Que esto está muy bien. Mónica, dono la paz. Dono la paz. Si no, no entra. Hola, aquí estamos, con el genio de los genios, Ferran Adrià. Bueno, y automáticamente va a ser un placer para todos que nos prepare uno de sus fantásticos platos. Tanto os lo merecéis, Ferran, que qué vamos a hacerles? Pues vamos a preparar para todos vosaltres un plat que se diu una tortilla española, ¿no? Que no tendría más. Pero claro, si le damos el toque y lo que es la cocina de doctor, cocina creativa, que tenga magia y la esperación divina del servidor. Que en el momento no la tengo, pero me viene, me viene viniendo, me viene viniendo, me viene viniendo, me viene viniendo. No pasa nada, no pasa nada. Es que me ha quedado un guisante esférico del otro plato que he preparado. A ver, pues mira, tenemos aquí los ingredientes. Te voy a ayudar. Me va ayudando, que tú eres mi pinche. Vas batiendo los huevos, ponle otro huevo más. Hay que poner los huevos. Yo le voy poniendo bien. Ponle el tercero huevo. Si que hayan ustedes el cielo, lo más malchaño que pusiera. Esto, esto que pasa, no tiene más, van a tener huevos simples, ¿no? Sí, sí. Vamos a darte un toque, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Un tomate. Sí. Tenemos un tomate. Pues ya no es una tortilla de huevos. Hola, una tortilla. Tenemos, toma, el tomate. Sí. Ya es una tortilla con tomate. Va cogiendo otro color, otro efecto. Sí, sí, sí. Pero hay más cosas, ¿no? No puede ser más cosas. A ver, es más inspiración. ¿Qué parece por aquí? Pues un trozo de queso. Oye, este queso debe ser carísimo, ¿no? Este, este, vamos, es que es de reducción. Sí, pero no, digo, pero debe ser, por ejemplo, el precio debe ser muy caro. Es que ni un poco. Bueno, pues mira, ahora lo que vamos a hacer, la vamos a echar para que dé... Fantástico. Fantástico. Revolución de grullas gigantes. Sí, 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 fantástico. Oye, yo también puedo echar algo. Sí, dale tu toque personal, ¿qué has traído? Que te he traído unos sanatorios. Sí, ya, ya atabaos, ya atabaos, sí, sí, dale un toque. Más jabón tendrá, ¿no? Lo que es la tortilla para eliminarlo. Para eliminarlo. Para eliminarlo. Y si es que le quede dar un toque de naranja, ¿o tú cómo lo consigues? ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Paranza! Vale, vale. ¡Inspiración! Sí. Tenemos aquí, pues lo que es el zumo de naranja, cítrico, le vas a echar un churret. Un churret. Un churret. Solo un churret, ¿eh? Ya está. Un churreté petit, vale. Un poquito más que echamos un poco. Vamos, ahora coge, ahora coge esto. Aquí tienes, lo tienes que mezclar bien, bien, todo mezclado. ¿No le falta un poco de sal? Tienes ingredientes mezclables. Pues, bueno, esto es mejor que sal, es como la fuente. Hay que hacer un poco de sal. Y también hay que poner un poco de papa, de pebra, de pebra, de pebra. Y esto es lo que le pones tú, el... ¡Ja, ja, ja! Esto no es la pebra. El imbrógeno este que le pones, imbrógeno. Pero esto se va poniendo a medida que le vas preparando los ingredientes, ¿no? ¿Pero quieres un poquito de nitrógeno? Sí. Antes, pues lo vamos a dejar... Nitrógeno líquido. ¡Hostia! Y esto es una... La puedes probar. Así. Esto es fantástico. Sí, sí. Está en un punto de nitrógeno. Además, me parió. El nitrógeno líquido no deja de ser frío. Y me acaba de... Cuidado, cuidado, chico. ¿Quieres algo de calor? ¡Ahí, claro! Es que no tengo fuego aquí. Bueno. ¡Ahí, claro! ¡Farrón, vuelve! ¡Vuelve! Y ahí está. Ya está. La lengua... Aguéntame un punto. Y una vez que vos tenés que... Tengo que ponerle el fuego. Tengo que ponerle el fuego. Tengo que ponerle el fuego. Un tapón. ¿Dónde lo tenés que volcar? Ahí. Y ahora, por lo tanto, hay que esperar un poquitimio, supongo. Sí, sí, sí. El secreto del buen cocinero. Sí, claro. Hay que esperar para que sea la truita, la tortilla, unas tres horas y media. Hostia, ¿y tanto? Bueno, que ya me he pasado. Unas tres horas y 28 minutos, pongamos. Vale, ya está esto, ¿no? ¡Pere, pere, pere! ¿Has ganado? Ya está. Vos dir que ya está. Vale, pues ahora vamos a ver. Sí, piensa esto, ¿eh? Dos kilos, por lo menos. Fantástico, ¿eh? A ver lo que sale por aquí. Vamos a ver lo que sale por aquí. Fantástico, fantástico, fantástico. ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué malhebio, tío! ¿Qué malhebio, tío? ¿Qué malhebio, tío, tío, tío? Un pedazo de tortilla. Esto es fantástico, ¿eh? Pues no, no es fantástico. ¿No te gusta? No me gusta. No. ¿Eh? No tiene magia. No tiene magia. Hay que reducirlo. Es el secreto de la cocina de autor. El secreto de Ferrania de Villada. Vale, vale, vale. Hay que reducirlo. ¿Reducimos? Hay que reducir este plato. ¿Y cómo lo haces esto? Pues muy fácil. Mira, ahora verás. Hay que llevarnos al fuego. Otra vez. A ver, ¿y ahora qué? Tápalo. Ah, sí. Vámonos. Tápalo. Ponte, vamos, sí. Sí, sí. Y la magia. Espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Pues ya está. Ya está. Está recogida. A ver, ya está. ¡Oh, Dios mío! Eso es lo mejor de los mejores. Claro. Bueno, pues ya está esto, ¿no? ¿Te gusta, sí? Bueno, yo tengo todavía un duda, ¿no? Porque tú tienes una cosa que automáticamente me gusta mucho. La de construcción. Sí, sí. ¿Tú quieres que ahora mismo la deconstruyamos? Todos los telespectadores van a saber lo que es la de construcción. Aquí tienes. Sí, sí, sí. Bueno, la magia ha de construir. Ahora veréis cómo se ha de construir una tortilla. La coge así. Para ver. Y entonces, se va. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, la estoy deconstruyendo. Pero el golpe lo ha sido fuerte. Entonces, se ha quedado entera. Y no ha servido para nada. No está deconstruida. Esto no ha de ser construida. La magia ha de construir, ¿verdad? A ver, ¿cómo se ha de construir esto? Ya verás. ¿Ves? ¿Ferdad aquí? ¿Estás bien? ¡Ah! Está deconstruida. Está deconstruido. Ahí sí. Ya verás. ¿Qué jabón tiene? Bueno, la voy a probar. Ahora está para emplotar ya. Está para emplotar. No, esto no, aquí. ¿No para aquí? Para aquí. Ya, pero no te lo voy a poner ahora, ¿no? Sí, Adam y yo. ¿Cómo le brillan los úlids, eh? Ay, sí. ¿Cómo le llamaban Sandra? ¿Sandra Rossell? No, Sandra Rossell no. No, no, es más guapa ella que no la veus. La Sandy. Es lo del maquillaje. Johan. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no fiquen la canción del Enrique y Luis Iglesias? Enrique y Luis Iglesias, ¿no? Me gusta Messi. ¡Oh, no, 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 no! ¡Me gusta Messi! Me si te quiero cuando te mueves allí. Me si te quiero porque lo haces muy bien. O si te quiero siempre serás el mejor. Me si te quiero. Sí, sí, te quiero. Un hat-trick a Madrid es festa per sempre. No sirven las excusas cuando Messi mete un gol. Cuando los merengues van siempre de forol. Corre, corre, Messi es gol, gol, gol. Lo siento, Ronaldo, no eres el mejor. ¡Oh, no, no! Lo siento, Florentino, pero Fitch es tu peor. ¡Oh, no, no! El Barça será siempre un club campeón. ¡Me si te quiero! Lo, lo, li, lo, 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 lo. Me si te quiero. Lo, lo, li, lo, li, lo, lo. Me si te quiero. Lo, li, lo, li, lo, lo, lo. Me si te quiero. Me si te quiero. ¿Está bien, Johan? Molt bé. Doncs, sabeu què us dic? Jo vaig disfrutar molt el dia que vam fer el gag del restaurant. Perquè em vaig fotre... És que m'ho vaig fotre tot, eh. Nosaltres penseu que no, però m'ho vaig fotre. Tots els plats que anava demanant després me'ls fotia de veritat. I sobretot les gracioses. Vaig acabar amb una panxa, sí, els graciosos, sí, estaven bons. Voleu veure el gag del restaurant? Bona nit, senyor Cruyff. Hola, hola, què tal? ¿Què tal? ¿Què tal el seu refresc? Muchas gracias, muy amable, eh. ¿Ves sopar? Sí, claro, vengo a llenar porque, oye, esto no es un ruido de prensa. Lo ves aquí como un periodista. Qué preguntes, eh. Oye, este... Bueno, aquí què me recomiendas, carne o pescao? Tot és la primera qualitat, senyor Cruyff. Sí, claro, tráeme el carne, por favor. D'acord. Todos de primera y calidad. Sí, bueno, el Hércules tenés de primera y calidad, pero estaba en segunda. Ara en primera es cuando tienes que demostrar un momento dado, un calidad. Senyor Cruyff, la carta. Muy amable. Oye, este, entre todo lo bueno, bueno, un pregunta. ¿Tienes culpo? Sí, senyor, ¿como vol? El polpo me lo vas a traer espabilado y en dos urnas. Es broma. Bueno, automáticamente, bueno, sí, este me lo traes y me vas a poner unos chilipones. ¿Macalades tienes? ¿Macalades ensosados, ensotindo? Senyor. Sí, olivos para ir picando, este no hay para el precio. Me traes un brano, me traes un escabeche de atún, me traes también un cigalo. Cigalo al punto, ¿eh? Un cigalo. ¿Sabes lo que es un cigalo, no? Sí, sí, senyor. Y entonces, la bebida, ¿qué podría beber? ¿Bebida así de primera calidad? Li deixo la carta, senyor. Hosti, la carta de virus, qué rápida, qué mediat es. Este es un rimbo de balón, como hacía el de Niesta, es fantástico. Me vas a traer el pago de los cañamones este, que pone allí, este, ¿cuál es? Pago de los... Sí, pago de los capellanos. Sí, de los capellanos, ya veremos quién lo pago. Me traes una dista de los crianza 2006 y seis gaseosos. Perdón, senyor Pruís. Sí, sí, dic. La parella del costat el conviden a les begudes i al cafè. Ah, sí? Gràcies, senyor. Gràcies, eh. Gràcies, sí. Oye, me pega un momento. Sí, sí. Oye, hacemos un cambio, entonces, automáticamente les puedes decir si cambiamos. Entonces, me paguen el comida y yo a ellos un chupito, ¿vale? Ah, sí, senyor. Vés, vés, vés y dices. ¿Se va? Sí, sí, senyor. Sí, el botifarro me lo traes. Con judíos, con bolets, y al lado un fuente de perisco, ¿eh? D'acord, senyor Pruís. Sí, senyor Pruís. Comú. ¿Qué fas, María? Me'n molt mal de cara avui. Porto molt... No, que estàs guapíssima. No diguis això, que estàs guapa. Jo me'n recordo un dia que va sortir guapíssima. Més d'un cos. De això de carbonero, fa poc. Sí, sempre. Sempre surto guapa. Sí. Tens raó, eh, perquè quan estava de... de cruifet, estava ben bona. Ah, sí, que també va ser cruifeta. Sí. Escolteu, escolteu, deixa-me de parlar de cruifets i de sorèries, perquè a mi m'agradaria veure la cançó del 29. Del derbi? Sí, que fa. Us toca la campanilla, si no, no. Ja està. Vaya toca de de narices, el futbol està fatal. A qui se le puede ocurrir jugar lunes 29? Nunca ha pasado antes, nos tenemos que fastidiar. Coltivi o Canal Plus, la cuestión es siempre pagar. Hay que ganar igual, aquí nadie vuelve a quejarse. Vamos, Guardiola Boys, la gente ya lo pide. Un lunes que va a ser genial. Nunca ha pasado antes, nos tenemos que fastidiar. Coltivi o Canal Plus, la cuestión es siempre pagar. Hay que ganar igual, aquí nadie vuelve a quejarse. Vamos, Guardiola Boys, la gente ya lo pide. Un lunes que va a ser genial. Oh yeah, el derbi lunes 29. Oh yeah. El derbi lunes 29. ¿Se han acabado los donuts? Sí, mira, tenemos que ver todo, ¿eh? ¿Se han acabado los donuts? Sí. No, que queda uno. Mira. Es la Jessy, va a salir del programa también. Menja tal, que estás haciendo publicidad porque has dicho donuts, ¿eh? ¿Vols ver la publicidad? Sí. Espera. A ver. Discoteca La Porta. Mientras con puro, no nos importa. Discoteca La Porta. De lunes a lunes, no nos importa. Seis copas gratis si trae unos amigos. Discoteca La Porta. No estamos tan mal. Hola a tots, y muy buenas gestas. Aquestas son las bombollas de la felicidad. ¿Qué os deseo, Cruyxenet y yo, en estos días tan especiales? Porque un buen cava merece el placer de tantas bombollas. Feliz de dibat con Cruyxenet. Es caret, pero es bonet. Pero vos sabres. Miren. Las calles respiran fiesta. Ya llega el Papa. ¡Y aquí está! Compra tu entrada y no te la pierdas. Foto al Papa Movish. Sí. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Ya llega el Papa. El primer dimarço 28 de desembre, a dos quarts de 10 de la nit, Televisión Sant Cugat Belleso emetrá al programa especial un quart de clip presas falsas, después de la victoria de la Selección Nacional de Cataluña. Johan, más vale que te espabilis. Bueno, amics, hem arribat al final, eh? Si em saps què et dic, això ja, és que veia un moment que ja dia prou, eh? Què? Què fem? Fora careta. Doncs tio, grindar. Vinga, grindar, no? Per un quart de clip. Vinga, felicidades a tots. Ei, ens hem deixat el Mou. No li hem dit res al Pau. Mou, 5 estrelles. Ui, 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 ui. És que això és un escàndol, eh? Jo aquí tres hores, por lo tanto, no, un parto és un parto, por lo tanto, que me traiguen ja el bebé, no? I ho fixau, no? Perquè vienes aquí, pagues la Seguridad Social i tarden mucho, home. Ui, 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 ui. Senyor Cruyff, jo tenim el seu fill. Home, ja tocava, eh? És un nen. Ah, sí? Ui, quina il·lusió me da. I em sembla que serà traductor. Què diu ara? Que quizás sabe muchos idiomas. I tant. Ui, que listo va a salir. Bueno, i a la larga, entrenador, a lo mejor, quizás, eh? Primer el traductor i lógo entrenador. Moi s'ho sap. Piti, 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 piti. Vamos a veure la carita d'este nene. Ui, 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 ui. Cinco golitos tiene la luba. Cinco golitos te mete guardiola. Todo el mundo sigue piqués. Es un seguro en defender, vaya pareja compuyo, no hay dios que pueda hacer un gol. Es bueno, es fuerte, menudo es pique, marcar de cabeza es puro placer. La grada lo quiere, que bueno es pique, al kaiser del campo es todo poder. Pique, pique, power es gerar, pique, pique, power es gerar, pique, es tremendo. Pique, go down, pique, come on, pique. Yeah, yeah, yeah.